Mi héroe es la gran bestiapo que enciende en sueños la vigilia Que antes que cuente días dormirá A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor Mi amigo está, pero guise investigar Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros Sin galopar A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor Voy a bailar el rock del río y corona Para que atomizar la butaca y brillar Como mi héroe, la gran bestiapo A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor Mi héroe es la gran bestiapo que enciende en sueños la vigilia Que cuente días dormirá A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor